hola a ver cosas que he hecho desde el video anterior me han matado porque he ido ahí enfrente a ver que había y me ha matado un carnosaurio y un no se que he tenido que volver a poner mis cosas venir corriendo sacrificar dinosaurios míos que si no se mal tiene que estar aún por ahí el cadáver ahí está uno de mis timoformones estos no, timoformones no, esos son los que vuelan y los fosaurios que me estaba defendiendo mientras que yo huía ha dado su vida por mi por ese carnosaurio seguramente, si el 52 ese ha sido ese cabrón o cabrona en este caso y después he ido a por una baliza de estas que me he encontrado en el periscopio este y he dicho mira que bien y había por ahí como un porque me ha vuelto a matar había por ahí como una construcción como una pared de algo entonces quiero volver pero esta vez voy a volver con volador voy a dejar esto encendido para que siga eso es cogemos los huevos esto afuera como voy de hambre 50 pues 70, 90 110 quiero ver si se acumula o si se pierde por comer demasiado rápido si, se acumula perfecto al final lo de hacerse la granjita de huevos esta de dodos que no es muy grande solo son 4 dodos de hecho solo son dos hembras este es macho hembra hembra y hembra ah pues son 3 hembras y un macho mira bueno dicho lo dicho uy ya no está la baliza está rota voy a venir por aquí o está ahí está ahí la baliza pero no se ve apenas he venido por aquí antes andando pero claro fuera de cámara para explorar un poco a ver que animales había por aquí y hay guanadones que he visto por ahí que también que son muy buenos son como los parasaurios solo que con mucha mejor estamina porque no se las consume aquí no había un edificio o había algo o no ha caído ah coño está ahí la columna eso no esto es algo más tardes a ver el estibulante siempre viene bien bueno el estibulante es narcótico me viene bien coger esta madera el problema es el peso lo cojo ahora y ahora se los dinamos esto lo he visto antes lo he visto lo he visto Me encanta que esté en inglés No se puede parar Me tengo que comer toda esa charla Cada vez que encuentro un cofre de esos Porque igual no habrá ninguno más He descubierto el trabajo del todo No, no, no No BNJ, yo que sé Es que no me interesa Cuando estoy en inglés es como Podría no hablar Bueno, a esperar a que se acabe Eso que quiero explorar un poco Voy a quitarme todo el peso que pueda Y esos mierdazos La gente maltratando animales Para coger fertilizante Y yo sin hacer nada Ya lo consigo No entiendo Esos protips de la gente De dale vaya blanca Para que cague rápido ¿Para qué? Mira lo que tengo ya Mierdazo Y estos pequeñitos Que no los cojo ya Porque no voy a hacer nada con ellos Oh, no se callará No se callará Guardamos Uy Guardamos todo eso ahí Me quiero llevar a esta señora por medio A ver si se calla ya de una vez Gracias Justo me he quejado Y justo he dejado de hablar A ver, le tiro por aquí Dios Eso Como me jode, tío No me sale la cosa bien Dios Para adentro Vale Nar No tiene nar ¿Por qué no tiene nar? Ah, porque el narcótico está en el otro lado Vale ¿Qué más me puedo llevar? ¿Payas? Voy a mirar un momento A ver qué come Porque vamos a ir a por un bicho Tarda una hora en domarse La madre que lo parió Si no hago el piezo superior ¿Cómo se hace? No, recursos no Vuelve Recetas Pienso Superior Se hace con huevo grande De alosaurio Agentavis Mantis Malagania Megalosaurio O monstruo Jugo de las nieves Espinosaurio Tapajara Sanoboa No sé qué Y no sé cuánto Vale Con citronal Que supongo que serán limones Sabia Que no tengo Prairie Moosron Que tampoco tengo Y Prime Meet Herky Que no sé ni lo que es Perfecto Pues Me voy a llevar Mejor berries A tomar por culo Una hora de Estar esperándolo Que podía salir mal Me llevo Esto Bueno Me estoy escribiendo Eso Y eso Para hacer un stack entero Vale ¿Qué más me tengo que llevar? Este pico debería llevármelo también En vez del que tengo ahora ¿No? Sé que este es mejor Este tiene 40 de durabilidad 40 Este tiene 78 O sea que ya es mejor En ese aspecto Y también Tiene más daño de Armas Por lo tanto Va a coger más materiales Son de metal Y de metal Venga Pues me llevo el pico bueno A este le he puesto una skin Vale El hacha de Santiago esa Yo qué sé Me voy a ponerle algo Aunque también está casi rota Pero bueno En principio Creo que no me dejó nada más 143 flechas Porque no sé cuántas Voy a gastar Contra El bicho este Narcótico Voy a ir a por ellos Que tampoco se cuento El que gastaré Yo creo que con 105 Estoy bien ¿No? O me llevo 150 ¿Cómo voy de peso? Uff Estoy rozando los límites Y... Un puntito más de resistencia 40 de resistencia Mira nivel 69 Ya me planto No quiero más Estoy casi al máximo de peso Del bicho este Tengo que bajar peso Y me quito Esto por ejemplo La puerta Esta también fuera No la voy a utilizar Ahora mismo para nada A ver ahora Ahora sí Vale Pues Nos vamos a dirigir Más o menos Por aquí Y vamos a explorar un poco A ver que hay por aquí Más que nada Por ahí por ejemplo Veo algunos animalicos Que me gustaría Pero desde más arriba Uno de esos Lo quiero El problema Es que No puedo tamear Esos ahora Por aquí también He visto Un patchy De esos Con los que debería De empezar a tamear Ya otros dinos A base de cabezazos Bueno de un caracal Que tiene Que es como un cabezazo Oye este como Que corre mucho ¿No? Ah no es un Panasabio Que ya ¿Qué coño es? Pues no veo un cagado ¿Sabes? Ahí está Mierda Ya lo veré Otro día Gente Porque me estoy Ya agobiando Y acabo de salir Vale Hay que hacer paraditas Hay que encontrar Sitios Tachis Para hacer paraditas Uno por ejemplo Por aquí Ir más o menos En esa dirección Carna de estos Corre 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 Uy un caballo Dos caballos Bueno es una cebola Ahí sube aquí al fondo Se ha abrido Tech de estos Mira dos Una hembra Dos hembras Pero son niveles Cuatro y catorce O sea se puede ser peor Se va por encima De las piedras ¿Por qué no? ¿Ese qué nivel es? Veintiséis Es que son tan Tan poco nivel Es que no me merece Ni la pena Más o menos Por ahí Vamos Nada Voy a por un bicho Para intentar Formar madera Gente Si no Ya que no puedo Con el Death Y ese Que había ahí Mira Serpientes Y un oso Siempre mola ¿Cómo se llama? Ah coño Es un fobio Yo sé que viene Para acá Una titanoboa Vámonos Muy chastro Lo que tú quieras Pero yo ahora mismo No conozco ese animal Así que no me acerco Le reventé la cabeza A uno En los primeros momentos De No sé si fue en el primer vídeo O en el segundo De la serie Una construcción Aquí hay otro De esos Verdad Me interesa De repente Un montón De nivel muy bajo Será el jarrón este ¿Verdad? Nivel 3 Como Bueno Algo he conseguido Os prometo que no estoy mirando nada de esto Lo que estoy mirando es donde está el animal El animal por el que voy El dinosaurio en este caso Está más o menos por ahí Sí, guapo Buenas tardes Escucho bichos No me interesa Por aquí no hay nada nuevo Son tortugas Parasaurios Estoy cabiendo de estos Que me gustan Quiero hacerme un ejército de estos Quiero hacerme por al menos 8 o 10 De niveles altos Uh A ver, esto es blanco Ya que sí lo voy a mirar Nunca se sabe Pfff, voy a basura A ver en qué dirección Aquí más o menos Más o menos Más o menos Por ahí Tienen que estar ¿Es un pachi de eso? ¿O es un...? Sí, míralo Por la cabeza Lo he visto por la cabeza Cuando he visto la cabeza así Pinchosa ¿Eso qué coño es? ¿Por qué está mi puto padre Ahí delante? Ya por mí no, ¿no? No, estás quedando para allá ¿Por qué este edificio tiene patas? O sea, no entiendo ¿Por qué el edificio tiene patas? No entiendo nada Mira, otro de estos A ver qué nivel es Vale, ahí Listo Vale, tengo que dar al 8 59 Es que vaya mierda Allá abajo hay de todo ¿Qué es? Un megaterio Me voy quedando un poco Con los nombres Y después voy buscando Que son cada uno Un trodón Estos parece que son como buenos Pero hay que darles de comer Cuerpos Literalmente el cuerpo De un animal muerto Es como Uff, qué complicación Ahora mismo Paso Hay otra baliza Uff, hay una serpiente blanca Quitando a boa Con una flecha hacia arriba Amarilla No sé qué significa eso ¿Qué significa? Ah, no Esta también la tiene Entonces no es por ser blanco No sé por qué tiene Una flecha amarilla Hacia arriba No entiendo Pero son niveles bajitos Vale Pues se supone Que están Por esa dirección Vamos para allá Estoy de rato mirando arriba La energía del pájaro Digo, verás como me caigo aquí Me matan Y a tomar por culo todo Ya verdad Un oso Y Actodus Vale Más o menos Me van sonando los nombres Iré buscándolos Ya os digo ¿Qué hay por ahí? Estoy en plan exploración Porque es que ya te digo Callimimus Me suena Pegaloceros Idea Parece el típico ciervo Al que le pegaría un tiro En el de Hunter Fácil Parasaurio Pegaloceros Un pato Esperornis Necesitas cosas nuevas Para mí de repente Yo he venido a por un castor A mí dejarme de mierdas Vamos para allá A ver Tiene más pinta De que es por esta parte ¿No? Porque por esa tiene pinta De playa Sin embargo Que tiene más pinta De bosque Tiene pinta De que tiene que ser Por aquí Sí ¿Y lo formó? Sí Dimorph Dimorphodon No me sé Ningún nombre Bien Y este Es el de Eldoedicurus Míralo 49 Tengo que venir A por A por uno de esos Para la piedra Creo que tengo su montura Sí El de ese Y el del El anquilosaurio Se llamaba El del metal Tengo las dos Y el del castor O lo tengo ya Desbloqueado O le queda nada Porque me suena También el nombre Ahí va Ahí va Ahí va Ah no También tengo que ir No debías Me parece correcto Ha ido Todo gallito A por el oso Y el oso se gira Le ha pegado un bufetón Y lo ha reventado Estos son más Carnotaurus Esos Palol Y Todos los prontos Aureus Y apareciendo ¿Sabes? Ah Esa es mi pet Ya decía yo Hostia Que grande es ¿No? Diplodocus 36 Que lo que no me gusta De estar montado Es que no puedo darle a un botón O dejar mantenido El botón del ratón Para poner El catalejo Paraceraterium Joder tú Tiene nombre de medicamento Paracetamol Vale No veo nada más raro Por aquí Eso creo que era el oso Eso no por ahí Mapa Me he pasado En principio están por ahí atrás Hay una pequeña Un pequeño porcentaje De que aparezcan por aquí Es como el Prontosauro Que yo pillé En la playa Básicamente Que tienen una Un porcentaje de aparecer Muy poquito Pero bueno Aún así Si me encuentro uno Me lo llevo Dejo al pájaro Esto en seguir Y me voy con el castor Para allá No puedo hacer Otra cosa Ahora estoy con mil ojos A ver si encuentro uno Oh que guapo eso Un raptor Raptor tech Míralo Que se quedan pillados ahí Con la piedra Pero bueno Uy Que susto me ha dado Puta madre Es que me he quedado Mirando el pájaro De aquí arriba Que ahora no lo veo Por la distancia Ahí está Y de repente He escuchado el Doom 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 Que venía hacia mí Y el nivel 8 Nivel 8 Tengo que venirme Con una jaulía De pájaros Y cada vez que veo Un nivel Que no sea 120 O menos de 100 Matarlo Directamente Para que spawne otro Distinto Iguanodon Igual Me quiero pillar Un Iguanodon De montura Terrestre Porque se ve que Si los pones A cuatro patas Puede correr Infinito En cuanto a esta mina No se le vacía nunca Entonces puede ser Una muy buena montura Para explorar Por el suelo Pero claro Tendría que ser Del nivel alto Si no 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 tengo un castor Por ningún lado ¿Verdad? Ay que guapo Es que el color Más guapo Así en blanco No veo al castor Por ningún lado Porque ese no es El castor ¿Verdad? Eso no es Míralo Acto 2 Nivel 6 El megaloceros este Lo veo tan lejos Que lo veo sin cuernos O será hembra Algar es hembra La hembra no tiene cuernos La hembra pone cuernos Pero no los tiene Patuns Ave del terror Pero la verdad que Veo es un rato Tengo tantas cosas que Enseñarme Enseñarme nuevas Ahora De que hace cada uno Oye Me ha parecido Ver uno por ahí Un castor Míralo Míralo 62 Me sirve Me sirve Vamos para allá ¿Dónde está? Aquí dentro Vale ¿Cómo lo hago para bajar Sin... Quédame sin montura Aquí Y casi que no Mejor aquí Perfecto Es que lo que quería Era que se quedara aquí dentro Por eso venía yo hasta aquí Para pegarle aquí de hostias Hasta aquí viene Que viene Hasta aquí no podía subir Que puede Sí Puede subir Estoy perdiendo altura ¿No? ¿No? Vale A ver si me puedo colocar Encima de una piedra Por ejemplo en esta ¿Pusas el mío? Lo sé Joder tío Es que no veo Como no tengo una mira De referencia No sé con qué estoy apuntando Entonces cuando entro En este modo No sé si estoy mirando Para allá Para la izquierda No sé para dónde estoy mirando 62 Y va puta Está difícil la cosa Por ahora ¿Eh? Bueno Allí enfrente A ver Aquí igual No puede subir ¿No? ¡No! Ahí Pues nada Tenía que ser No te lo digas Eso es Desde aquí Bastante bien Habría que pegar Un tiro allí Y traérmelo aquí ¿No? Porque desde aquí No tiene pinta Que pueda subir ¿No? Por ningún lado Vale Pero montado No puedo Lo que no quiero Es bajar Y quedarme Tirado Eso es lo que no quiero Hay dos Ya no sé Cual es cual Es de 62 ¿Y el otro? Nivel 9 A ese le ponen Tampoco En toda la boca Como en toda la boca Como no Como no Como no Está bueno En la hitbox Tiene que llegar vivo Hasta la base Así que A ver como lo hago Si no estoy lejos Pero tampoco estoy cerca Cago en Es verdad Que huyen después Tú Madre mía Las que estoy acertando Chaval Las que estoy acertando ¿A dónde vas, hijo? ¿Ha dormido? Sí Tiene pinta de que sí La cosa es Este viene a por mí No creo, ¿no? Vale Vamos a ponerlo En comportamiento Neutral Si me pegan a mí Que este me defienda Y atenderse Hervidas Oxígeno Cago en Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Y esta violencia? Ah, hay putas pirañas También Pfff Que es en serio, tío Me lo van a joder Todo lo que hagan Ah, no vienen Bueno Pues a cuidar de este No queda otro ¿Y la piraña esa dónde está? Este no ha ido a por la piraña Porque como están las pirañas en el agua Y él no puede tocar el agua Decidió porque es volador ¿No? Un nivel bajo Lo que va a por culo Yo quiero Una piraña Ahí está Siguiente Lo vamos a por culo Ojalá fuera a pescar Tan fácil como esto Pues nada Una horita de domesticarlo Va a ser un vídeo Bastante divertido Y después tengo que En el siguiente Porque en este Ni de coña Este ya llegará A casi hora y media De vídeo Pero en el siguiente Tenemos que trasladarlo Desde aquí Hasta la base En esa dirección 1800 metros Con todos los carnos Sobre los que hay de camino Y todo el rollo Así que imagínate Y sin ningún tipo de defensa Lo que sí que podría hacer Es domesticar por aquí De los formones De esos De los formones Sí Eh Esa de la nombre ahora Eso es de aquí enfrente Coño Si es que los tengo ahí enfrente Y no me sale el nombre Xilofosaurios Pues eso Tendría que ir a por esos Domesticar un puñado de ellos Y ese de ahí No sé muy bien lo que hace Pero es un nivel 6 4 12 16 20 Que tendrían unos 1600 Y algo Vale Lo que voy a hacer ahora Es inventario Marco esto Y marco esto Así desde fuera del agua Puedo ver cuánto le queda Por cierto Este castoroide Me gusta bastante La idea de él Porque no lo he utilizado nunca Entonces no sé si me va a gustar o no Me gusta bastante la idea Porque Eh Me satará Tiene el auto El auto farmear Lo puedo dejar por ahí Deambulando Y va cogiendo madera el suelo Pero es raro Porque aunque él pueda Pillar varias cosas Varios materiales Pone que cuando deambula Solo coge un material Que es la madera Punto Por un lado es bueno Porque yo si solo quiero madera Cojo a este Y ya está Y así no me lleno de mierda Solo de madera Pero por otro lado es raro Porque como el Morschops Coge de todo Coge vallas Coge esto Coge lo otro Vale Debo ver aquí Y no vamos a hacer una fogata Baja Paja piedra Y silex Vale Ahí tenemos Silex Y metal Vámonos Y piedra ¿Qué falta? Piedra Accedemos Y por lo menos Y por lo menos Vamos haciendo algo de comer Nunca he probado Si puedo hacer un huevo aquí Eso no sé De hecho no me deja meterlo ¿No? Porque está Bueno, para mí Coño que susto Toma por vuelo Que parece que no me lo mete En las pirañas Ah, si le meto con el pico Entiendo que ahora como me estoy curando la vida Pero tené bastante comida Quiero entender De hecho por ciento ¿Cómo muevo yo ahora el castor este? Claro ¿Puedo hacerme? Pero claro Me va a hacer falta La herrería Es que es un cúmulo ahora de cosas Porque digo Y si me pongo a hacer mientras la silla Pero claro Me va a pedir Castoroide Me pide la herrería Claro Obvio Me pide la herrería Y cien de lingote Casi nada Ciento cuarenta de cemento Que aún aún Creo que se puede hacer Porque lo que pedía No era muy allá La fibra Paja y pie Él No tengo mucho Problema Se quiere cincuenta puntos De engrama Para desbloquear esto Que lo voy a aprender Muy gustosamente Tío No Chao Zoe Eso es Eso también requiere herrería Ya que nos tiene aquí al lado Digo igual también pillo uno Pero no Va a hacer que no Vale Está en el piso de arriba ¿Cómo va esto? Están enteros de inconsciente Ya hace que en algún momento El rayo sea verde Ah Está bajando la beliza ahora Ahí hay uno morado Podría acercarme Así como un rayo de rapidez Quiero ver un morado de esos A ver qué tal Ya esto es un... ¿Cómo se llama? Un espinosaurio 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 Tararara Creo que no llego Aún está cayendo Así que no hay problema Recuperamos energía Y para adelante Estos son menos de metal De esas, ¿no? Por el color Sí, diría que esto es metal Interesante Escudo de metal Oh, vale Vale Esto diría que es todo metal Sí, mira eso Mira eso, mira eso Sí, esto es metal Pues me lo voy a apuntar M P Estoy en... 56 44 Vamos a poner Metal Y el metal Lo vamos a poner De color blanco Home No está bien montura Vale Hemos descubierto algo nuevo Ya sabemos dónde venía por metal La cosa es que yo Si vengo hasta aquí Tiene que ser un ejercicio Que me proteja Paso de venir ahí Porque sí A ver en ese verde Que me dan Ya lo digo Para la siguiente serie Que haga Para la siguiente partida Vamos a decirlo mejor así Esto lo quiero quitar Lo quiero desactivar Me parece anti-inmersivo Que hayan cajitas de De loot boxes Coño 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 Por lo menos Ya veo lo que hay aquí No ¿Qué ha pasado? Me he dormido Hola, ahí mi montura Que se nos acaba de cargar ¿Me han dormido? ¿Qué ha pasado? ¿O me estoy quedando sin aire? No puede ser, tío ¿En serio voy a morirme así? ¿En serio? ¿Me voy a morir así? ¿En serio? Estoy a punto de despertarme Estoy a punto de despertarme Ahí está Para que ira ya lo tengo Flechas Un catanejo extra Me viene bien Y un arco normalito No me interesa Algo me está pegando Hostia, algo Tocaron a esa oreo Si no me maté una cosa Me mataba la otra Es que es horrible Este juego a veces Es horrible Bueno, por lo menos Es donde hay un castor Aunque ya lo he perdido Porque hasta que vuelva Hasta allí y todo Estoy sin montura Volador y sin nada Nada, tengo que ir Con un ejército Tengo que ir con un Bestiario enorme Y hacer una marcha En plan Orco saliendo Por la puerta de Amordor Tengo que hacer eso A ese ya lo he perdido Porque se va a despertar Así que Tontería Vale, he perdido la ropa Y lo he perdido todo Todo por intentar Explorar un poco Y pillar un Dino de estos Y encima He perdido Un montón De esto que tenía He hecho Para capturar Tres o cuatro Y lo he perdido Todo, tío Me quedo sin nada Con lo malo que estoy yo Toma Un fertilizante Pero ¿Cuánta mierda he gastado Para un fertilizante De estos? ¿Hay otra? No Ah, mira Para arriba Y me lo caga Pues nada Hay que ir Muy Poco a poco En este juego Gente Hay que ir Muy Muy Poco a poco Voy a ver Si pillo Un pajarraco De estos De aquí mismo Creo que es ese ¿No? De verdad He perdido Otra vez El catalejo La madre Que me parió A uno que consigo Y lo vuelvo a perder ¡Oh! Qué agonía El perder El inventario Qué agonía Porque ahora estoy Sin nada Otra vez He perdido Todas las flechas Que tenía Narcótica He perdido Todo Otra vez Como no me cuesta Un rato Hacerlo todo Y preparar Las cosas Antes de los vídeos Como no cuesta Nada Pues venga Vamos a perderlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a perderlo Venga A chuparla Creo que voy a hacerme Un equipo De triceratops De estos Que tienen Los de Anticarnívoros O algo de eso De estos O sea Me llevo a este Como mi tanque Que es Y después Llevarme un ejército De estos Otros cuatro O cinco Por lo menos Que se supone Que ganan Daño Y resistencia Al daño Cuando están Contra Carnívoros Y como Todo lo que hay Allí Son carnívoros Todo lo que me Golpea Son cosas De carnívoros Pues creo yo Que sería Bueno Llevarme Un equipo De estos Pero bueno Estamos en la misma Para pillar Ahora estos Me hace falta Un montón De vallas Y un montón De todo Que no tengo Ahora mismo ¿Tienes? No, no tienes No tienes No Pero Las pilla Rapidito También te digo Ahora Desde aquí Como estoy Quieto Lo peor es que No tengo Otra ropa Ahora No tengo Nada Tengo Tengo Estoy Indemierde Indemierde Tarariro Lariro Indemierde Las ponte hace otra vez Narcóticos Como has tardado poco Venga Ponte hace otro rato Esto Esto lo tiramos Y ahora Seguí pillando Pero si Voy a hacer eso Voy a hacer Voy a hacer un equipo De estos Creo yo que es lo mejor Ahora mismo Hasta que tenga Para poder hacerme Con otros Más potentes Creo que voy a pillarme Un equipo De estos Más que nada Porque se supone Que son tanques En cuanto a de frente ¿No? Y estos van a mirar Todo el rato Al enemigo Para pegarle Por lo tanto Van a estar todo el rato Tanqueando de frente Y encima Le van a aumentar El daño Y la defensa Cuando se pegan Contra carnívoros O algo de eso era A ver Que tiene Muy poquito Tienes Muy poquito A ver Para limpiar La zona de árboles Mola Porque Lo cargas A tope Pasas por todos Los árboles A desapolar No coges Una mierda De madera Pero te quitan Los árboles De en medio Cargo hasta allí Botón derecho También para parar Ahí está A ver Vamos a tener Inventario Dame todas estas 68 más ¿Cómo me jode tú? Que lo he perdido Todo Y yo no llego Hasta allí otra vez Ahora tengo que Capturar a otro Volador Hacer otra vez La montura Que va Que va Que va Yo no llego Hasta allí otra vez Estoy buscando Al teracinato Ese Al tonto Polla Este de aquí Que farmé madera No lo veo ahora No sé si está Por aquí No sé si La han matado No lo sé Lo veo Un carnosaurio Por ahí Lo que no me pasa A mí Tío Lo que no me pasa A mí Y las que me quedan Por pasar He perdido Las herramientas De De hierro También Y piriza Ahora solo Allí Ah vale Allí lo veo Tendría que ver Qué nivel es Pero claro No puedo verlo Voy a ir Con la montura A malas Lo aparto A este Si me piro Más que no Porque quiero calcular Cuánto me haría falta De narcóticos Y esas cosas Después me pillo La tortuga A mi A tanque Que le pegue Golpes al tanque Mientras que tal Porque creo que tiene 8000 de vida La tortuga Tanque Tiene como 8000 de vida Debería de aguantar A uno de estos Vamos Digo debería Como si supiera yo Vale A ver Nivel 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 Qué nivel He visto algo De un 6 Hola Hola ¿Has visto tú esa? Me ha matado Encima de la montura Y encima de la montura Se queda quieta No puede ser Tío Me está trolleando El juego Me está trolleando Que flipas el juego Se está haciendo En mi puta cara Venga Déjate de animaciones Venga La más presa tengo Ah No encuentro Aquí Comportamiento Seguir Vamos Quien viene Solamente Moriquitos Vale No No te cargas también a ese No te lo cargas Corre Que me ha matado Al pincelato Me van a matar Al este también Ahora Verdad ¿Por qué no se cura A este? Es que no lo entiendo ¿Por qué no se cura? ¿Por qué mierda Nos está curando? Pues nada Me va a matar encima de la montura ¿Qué está pasando tío? Porque me está trolleando el juego ¿Por qué me trollea de esta manera? Ahora me va a matar este tío A todo lo que tengo aquí Me lo va a matar a todo Me voy a quedar sin nada Por un punto subnormal Y encima aparezco en aleatorio Me cago en ¿Puedes salirme todo mal? Venga Animación me sobra Animación me sobra He aparecido en esta playa La puta madre que parió al juego A quien lo hizo Al subnormal Que dijo que iban a sacar una parte ascendente Para cobrarnos otra vez Por la misma Contenido Me cago en todos En fila india La puta madre Tengo que ir andando hasta allí ahora Porque el tío ese me lo va a matar todo Porque están en pasivos Me lo van a matar a todos ¿Sabéis lo que es que se caiga un brontosaurio Con todo el tonelaje que tiene de objetos encima? ¿Sabéis lo que es eso? Y lo peor es que me voy a morir antes de llegar de hambre o de algo ya verás No puedo cruzar por ahí Porque hay megalosaurios de esos ¿No? Megalodones Megalosaurios No sé ni lo que es ¿Me suena? Megalosaurio Creo que tengo una montura Si no recuerdo mal Ahí me suena Aquí no Aquí Pega Megalocero Megalodón Megalosaurio Aquí está Yo sabía que de algo me sonaba La puta madre Pues nada He pasado de tener Algo decente A no tener nada Y en breve Van a empezar a salir arriba Que me ha matado A todo lo que tengo Así que Bueno, entiendo que ahora mismo no Porque por distancia Estará descargada la zona Es como Minecraft, ¿no? Hasta ciertos Chooms de distancia Puede cargar Había por aquí una luz De esas blancas Ahí está Vale Y voy a quitar Voy por allá Ah, venga, venga Tanto cansarte Venga, 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 venga Cuanto más me hace falta que corra El cabrón se cansa Venga, hostia ¿Dónde está la luz blanca ahora? Que no veo la niebla de los cojones ¿Dónde está la luz ahora? Me va a salir todo mal ahora hoy Todo mal Me va a salir todo Pues nada Toma por culo la luz blanca Ten por cuera Me va a salir todo mal, tú Todo Ten por seguro Ten por seguro que como me consiga matar A todo lo que tengo ahí Voy a pasar olímpicamente De la mitad de las armas que tengo Voy a ir directamente a por el rifle Voy a hacerme el pico Voy a hacerme después el pico del metal Tranquilamente Y después pico a pico Pin, pan, pin, pan A picar metal Y voy a hacerme los rifles Todo lo que pueda 72 No está mal Aunque viene mejor ¿Cómo puedo tener calor? Si estoy en calzoncillos Cabrón ¿Cómo puedo tener calor? Estoy pisando lava O algo así Uh, esto no lo he visto yo antes Tíralo Oh, qué bonito Con sus pidañas Qué bonito Es que no quiero ir En línea recta Porque me van a matar A mi mitad de camino Entonces prefiero ir por la playa A ver, esto qué niveles Ya que estoy Hombre, este color está guapo Un 6 Joder 23 Tarda como mucho En aparecer los números Del nivel y demás ¿Qué es lo que se llama? en este juego que se llama Ark Survival Cansancio me cago en yo y encima ahí no puedo subir tampoco porque tiene un escalón más que nada lo reviso por si hago una plantilla o algo que me interese como tampoco sé muy bien que puede tocar y que no que pegue un salto cada vez que salgo del agua a la orilla te lo juro que me mata por dentro me mata por dentro y por aquí no voy a poder subir ahora tampoco ¿verdad? voy a tener que irme hasta allí como si no estuviera viendo de verdad ah no un salcito lo arregla todo perfecto vaya mierda pero tengo que acabar de caer aquí aquí en principio nos cargamos al alfa que había por aquí así que no debería haber ningún problema que no me fío ya de que haya otro por aquí o algo no sé si los alfa se reproducen si cuando matas a uno sale otro no lo sé porque todas esas marcas después las quito del mod vale me vengo aquí y las quito pero si alguno se pregunta ¿por qué veo a la marca así en el siguiente vídeo? no por eso es como que te ha hablado mucho en salir me quedo parado aquí debería estar viéndolo a 10 metros del animal debería estar ya viendo el letrero pero es como que se queda como cargando ¿ves? no parece ahora un compi lo que faltaba está ahí el pájaro de los cojones a ver si me acerco y los pongo todos inagresivos venga, venga, venga antes de que los maten a todos por lo menos que mueran peleando está pegando contra mi tortuga mi tortuga tiene como 8.000 de vida a 61 por golpe pues eso a ver comportamiento neutral comportamiento neutral más este por ejemplo comportamiento neutral vale, alguien se ha cargado el telocino ese de los cojones bien no he perdido a todos mis dinos gracias ah, tengo hambre si, lo que te diga eh, nevera portátil ¿está por ahí? sí por ahora dame esto a ver si hace algo por lo menos algo está subiendo acabo de comer como 400 vallas me está subiendo esto a uno cada cinco segundos es que he perdido incluso el corazón este que tenía el chibi este que tenía para subirlo de nivel hasta eso lo he perdido tío que rabia no tengo aquí una hoguera ni tengo nada verdad no para hacerme carne madera paja piedra siles paja piedra siles piedra siles que me falta joder joder que buena tú que veo puñetazas dos maderas y he hecho apuestas pues nada me han devuelto a la edad de bronce tú así pero del bofetón tengo que empezar prácticamente desde cero otra vez caguin es normal que tengo aquí hachas y demás de piedra de antes que dije la voy a guardar ¿por qué no? pero esto es solamente de disfraz aquí tengo el pico de antes ¿quién ha echado donde está? ahí he visto por algún motivo fabrio peso era para poder encender el fuego madre mía gente como me han dejado temblando temblando que me han dejado cojo un stack más de carne y lo que se haga se hizo temblando me han dejado gente pues nada lo vamos a dejar por aquí ya os digo voy a dedicarme a coger una manada de triceratops creo que es una buena opción hacer eso buscarlos de nivel alto tomarlos y subirlos de nivel y ya una vez que tenga un equipo de bastantes entre 5 y 8 contando mi propia montura que me la han matado por cierto tengo que volver a pillarla 308 de peso puto parla y después tengo la tanque que era un 112 carbone me 112 le he puesto todos unos puntos de vida y míralo 8000 de vida tanqueando como un champion y sin comida ¿sabes? como un champion y sin comida el inventario toma que te lo ha ganado come come esto lo ha ganado esto es la mierdísima esto fuera ¿cónde están los huevos? aquí pues lo he dicho gente me han dejado la mierdísima me han dejado temblando así que lo vamos a dejar por aquí y ya en el próximo vídeo más este también ah este no es el mío claro no tengo flecha con narcótico así que tampoco tengo tirachinas a la misma mano toma hostia el delberto sabor tío toma por culo es que no puede ser tío es que no puede ser gente nos vemos en el siguiente vídeo voy a ver qué hago aquí si pongo un poco de orden y preparo narcóticos y demás para el próximo día o sea para el próximo vídeo y a ver qué sale gracias como siempre por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo